Tú eras más de lo que pensé, de lo que soñé, o que pude imaginar. Has excedido la razón, mi corazón está lleno de ti. Tú eres más de lo que pedí, tu dimensión, ¿quién la puede comprender? Tú eres más, Señor, mi amor, de lo que sé. Tú eres más de lo que entiendo, de lo que he pedido. Lo que a mí me das, que segura el gran poder de tu espíritu. Mucho más justicia y gracia, mucho más en abundancia. Tú eres más de lo que el mundo me predica. Eres salvación y vida. Más, tú eres más de lo que yo he merecido. Me harás reinar contigo. Más, tú eres más de lo que el mundo me predica. Más, tú eres más de lo que yo he merecido. Me harás reinar contigo. Tú eres más, Señor. Más, tú eres más de lo que yo he merecido. Gracias.